Alguien vela por el niño cuando se quedó dormido Alguien que un millón de estrellas puso sobre el infinito Alguien que a las golondrinas, a lejanas tierras siempre guiará Alguien que al desesperado un camino indica Que le salvará ese alto prodigioso Que a mi vida iluminó con un sol maravilloso La tortura de tu amor Tú, sólo tú, que en mi vida eres rayo de luz Tú, manantial de alegría, de calma y de paz Ese alto prodigioso Que a mi vida iluminó con un sol maravilloso Que a mi vida iluminó con un sol maravilloso Vela por el niño cuando se quedó dormido Alguien que un millón de estrellas puso sobre el infinito Alguien que un millón de estrellas puso sobre el infinito Alguien que un millón de estrellas puso sobre el fin